Y un gran gran saludo para todos chicos y bienvenidos a la parte 4 de Shite 2. ¿Dónde hemos quedado? Creo que era el mapa SD. Ah sí, el mapa este tributo a Dead Simple. Uy, un chingón, uy, nada más iniciando. Toma, toma, muere, ahí está, perfecto. ¿Para qué sí puede salir? Ok, what the fuck, sí. Ah no, es una barrera. Ah, es el límite del mapa. Aquí es donde vine, supuestamente. Ok, tenemos por acá un poco de munición que ya tengo completa. ¡Ja, ja! Me acordaba de este secreto. No, todavía no voy a tomar ese verse. Ok, what? Ok, sí se abre. ¿Esto no es nada? No, me parece que esos botones rara vez se activan. Y cada vez que se activan creo que es un secreto. Porque habremos visto que no se activan mucho en el mapa anterior. Aquí hay una especie de piramidita. Y hay unos cuantos enemigos ahí jodiendo. Por aquí... Ok, ya no había más. Yo pensé que iba a haber Mancubus o algo así. Pero esos aparecen después, junto con la sala de Neutrones. Tal cual pasaba en Dead Simple de Doom 2. Sí, ¿cuántas veces habremos visto un tributo a ese mapa o Triple K? Pero, cabrón, quítate. Sí, habremos visto ya un chingo de tributos al mapa ese de Dead Simple. De Doom 2. Un chingo de veces, la verdad. Ok, mató a Lim. Creo que este pendejo mató a Lim. A ver cuánto resistes. Cabrón. Está, murió. No le habrán hecho nada de daño a los idiotas. Está bastante bonita esta zona. Y seguimos con los mapas egipcios. Bueno, recién empezamos en el mapa anterior, así que todavía no se van a acabar. Ajá, cuando tome eso van a salir todos los enemigos. Los Mancubus y las Saranocrones. A ver, voy a tomar todos los Rocker, que son siempre útiles. Ya tomé todo. No, me faltan estos. Plasma. ¿Cuánto dice? 99, ok. No alcanzo a leer ahí. Está medio borroso. Vamos. What? ¿Qué pedo? A ver, tal vez no toque bien. What the fuck? ¿Por qué no salen? A ver, ¿dónde tengo que poner la llave? Por aquí abajo, no había un teleport. Creo que es nada más para subir. ¿Cómo tomo esa Soul? Oh, de una armadura. ¿Cómo las tomo? El único secreto ya está. Y solamente hay dos ítems. El Verse y la Soul. ¿Y qué pedo acá? Ok, qué carajo. ¿Cómo es que...? Yo pensé tomando la llave y desactivándolo. A ver. What the fuck? ¿Por qué no quieren salir los idiotas? ¿Por qué cabrían nada más esto? Si luego lo suponía era nada más para eso. ¿Qué carajo? Ok, ¿qué pasó? ¿Se buggeó esta cosa? Ok. ¿Por eso se buggeó? ¿Aquí se abría? ¿Pero cómo...? A ver, ¿iré tocando algún botón o algo? ¿Y dónde tengo que colocar la llave, cabrón? Ya también me perdí con eso. Ah, ¿es allá? ¿Dónde? Acá, cabrón, pero... Ah, está señalizado con esto, pero... Como que no está muy bien señalizado, ¿no? ¿Ya habrán salido con eso? ¿Era así entonces? Ok, hiciera así. Pero me puedo ocultar aquí arriba. What the fuck? Ok, ¿qué pedo? Entonces sí que está bien fácil. Me puedo ocultar aquí arriba, cabrón. Hasta los podría atacar de aquí desde la ventana. Ah, no, pero me voy a dar un roquetazo ahí en la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, creo que ya perdí la cuenta. No sé cuánto les di. Ok, esto está bien fácil. Yo pensé que no te dejaban subir ya la pirámide. What? ¿Cómo no murió el de allá? Ah, no, es otro. No está en la plataforma esa. Ok, creo que había más arañotrones que gordos. Porque todavía quedan bastantes enemigos. A ver... ¡Uy, no, no, no! Mierda, el pinche autoaim me va a hacer que le dé al pendejo allá abajo. A ver, pendejo, ataca. No quiero que esquives. Ataca inútil. Ahí está. Toma, ya con eso eso es suficiente. Uy, cabrón, que así me da. Sí, uy, le disparé de más. A ver, vamos a reventarnos así. Con roquetes arriesgado. Ya, te elimino así. Uh, creo que estás herido. Creo. Ok, no, tal vez no. O bueno, tal vez. Ya que no le di completamente bien. A lo mejor estaba herido. Uy. ¡Hinche marrano! ¿Por qué te escondes? ¿Tienes miedo o qué pedo? Toma. Ahí está, murió. Ah, ok. Ya salían. Véngase todas. Ahí voy a disparar para que se agraten todas las arañas de mierda. No, esto está bien fácil. Creo que esto puede ser más difícil el mapa de Dundó, cabrón. Ya que no te podías ocultar. Aquí me puedo ocultar de ellas. ¿Tengo BFG? No, no la tengo. No, pero se amontonaron ahí abajo. Si le doy con roquet va a ser arriesgadito. A ver, tal vez sea más conveniente bajar. Ya que aquí pues me están jodiendo. Aquí abajito. Ok, la otra pendeja ahí me está atacando. ¿Habrá muerto alguna? Ok, todavía no muere ni una. A ver, dañas putas. A ver, a lo mejor y me tiro y las reviento a todas. Toma esto. Y no cae ninguna. Ok. Ahí está, ya cayó una. Por fin. Queda de haber otra que esté herida por ahí. Creo que tenía que haber pasado más rápido este mapa, lol. Estoy demorando. Uy, cabrón. ¿Cuántas quedan? Trece arañas. ¿Y qué pedo? No estaban... Yo pensé que iban a estar más heridas. A ver, creo que me voy a tirar. Y... Ok, una pendeja no suele todo. Toma araña de mierda. Ok, aquí está libre el paso. Uy, casi me da. Uy, pendeja. Toma, pendeja. Murió. Ahora sí, eso es. Pónganse en fila, imbéciles. Ahí está, muy bien. Ya murieron algunas más. Ah, era más fácil hacer esto al principio. Pues se puede ocultar, pero creo que es más fácil matarlas así. Ok, se están viniendo por acá. Mierda, no me hagas exprediciar, araña pendeja. Ok, se están viniendo todas. Ah, nada más quedan cinco, lol. Esto está bien fácil. Ok. No, me acordaba de eso que se podía ocultar ahí arriba. Ok, esa estaba herida. Yo iba a saber. Ok, esa también estaba herida. Ok, joder. Se me acabó los botes. Toma, araña fea. Debe quedar una nomás. Esta pendejilla. Y ya murió. Ya está. Logro, creo que ni siquiera me tocaron. No, de hecho no. Ok, así se tomaba la soul. Perfecto. Por un momento pensé que iba a batallar. What the fuck? Ok, está muy raro ese cadáver. Ahí está, 200. Ok, ya tenía 200 de armadura. No lo sabía. Y bueno. No fue muy fácil. Debería haberlo pasado más rápido, pero ni siquiera me tocaron. Así que me fue bien. Ok, se murieron todos. Tomamos el Berserk. Y creo que ya está, ¿verdad? Yo tengo completa la munición. 100% todo. Terminamos este mapa muy, muy fácil. Grave Robbers. Ah, ya me acordé de este mapa. Me acuerdo que me lo batallé un poco para encontrar los secretos. Aquí eran 8. Eran una buena cantidad de secretos. Y enemigos creo que tampoco eran poquitos. Ok, se cayó ese cadáver. What? ¿Se va a caer? No, no se cayó. Ahí viene la llave. Me pregunto si brinco lo podré tomar. No hice ningún save, ¿verdad? No, no hice ni uno. A ver. No, no se puede. Por un momento pensé que sí. Poder. Muérete. Ya no necesito esto. Y ¿qué hay por acá arriba? Hay un Im, ¿verdad? Sí, hay un... Bueno, no solo uno. Hay dos. Como si fuera problema. Bueno, enemigo 161. Ya había una cantidad más o menos aceptable. Ok. ¿Y un Im? Ok, estoy alucinando cosas. Aquí salían Chang'e-Gui, me acuerdo. Salgan. Ya salieron. Escóndete. Ahí está muy bien. Creo que aquí... Se te transportaban más y... Ah, no. Eso ya me hacía recordar de Epic 2. Pero no, no pasó eso. Yo pensé que ya se iban a transportar más. Aunque los mate. A ver, ¿le podré dar ese marrano? Ay, joder. Le pasó por arriba. A ver. ¿Cómo te puedo dar marrano feo? Tal vez se tenga que matar después. Ahorita no quiero andar batallando a ver si le doy o no. ¿Qué son esos? Ah, tres idiotas. Ok. Ahora sí te voy a matar. ¿Dónde hay otro? ¿O no más es uno? Ok. Pensé que eran más. Ah, ya no tengo rocket. No debería estar usando tanto rocket. A ver, te voy a aniquilar así. Perfecto. Ya cayó. Bastante rápido. Chang'e-Gui. Más o menos. Lo que más tengo es cartucho. Así que vamos a sacar cartucho. Vamos a matar a estos idiotas. Ok, no murió el otro. Quítense. Ah, yo hubiera usado Super Shotgun. ¿Para qué complicarme con la Shotgun normal? Vamos a tomar esto. ¿Qué recuerdos, cabrón? ¿Qué recuerdos de este... De este Watt? ¿Qué recuerdos de la guía de Jordi? ¿De cuando yo lo jugaba? Ah, quería hacer doble kill. A ver. Quítese. Ve mi camino. Ahí nada más uno. No era necesario gastar un tiro de esta, entonces. Por aquí no había nada. Y tengo que ponerme las pilas con los secretos. Ya que son ocho. Quítate. Ok, había otro. Nada más. Esto me hace recordar tanto a Epic 2, cabrón. Pero tanto. De hecho, no sé cuál Watt es este primero. Creo que Epic 2 es más viejito. Creo, no estoy seguro. A lo mejor digo pendejadas, pero... No sé cuál sea más viejo de los dos Watt. Este Watt creo que es de 2007, creo. No estoy seguro, pero creo que sí. O sea... Tiene sus años, pero tampoco tiene tantos años. Esta textura está diferente. Ok, qué curioso. O sea, voy a tomar esto. Aquí parecían... Ok, ahí nada más sí. Me parecía que eran... Knight o algo así. Aquí se abría. ¿Qué? ¿Dónde...? Ok, esto se abre. A mí no me jode. Ok, sí, parece que se abre, pero... ¿Pero cómo? ¿Qué? ¡Uy! Ajá, sí se abre. Y no tengo Rocket. ¿Con qué les doy? Bueno, a la antigua nomás. Creí que podía darle con Rocket para ahorrar tiempo, pero no. A la antigua. A ver, tomen. ¿Doble kill? ¿Doble kill? No, mierda. Ahí se doble kill. Bueno. Ajá, sí era como se abría. ¡Uy! Había un Revenant. Ahí está, muérete. Ok, casi ni me han tocado en esta edición. Lo veo. Estarán bien idiotas. O estoy jugando bien, o están idiotas. Lo veo. Ni sé ni por qué lo quise matar con eso, pero bueno. Ok, otra vez secreto. What the fuck? Está medio raro que cuente doble. ¿Y qué hizo ese botón? Ok, ¿qué hizo? Carajos. Se quedó oprimido. Mejor. Así no tengo que andar batallando buscando lo que hace. Aquí están las dos llaves. Me faltaría la azul si es que la pusieron. No me acuerdo si había. Aquí era un secreto. Me acuerdo que había algo ahí. Nada, no creo que sea nada. Estaría bien oculto si fuera algo, pero... No, esos botones casi nunca son nada. Nada más son de adorno. No manchazan en la pared, pero no da nada. De hecho creo que era la sangre del Revenant. Nada más. Aquí ya no parece haber nada interesante. ¿Y tú qué hacías? ¿Tiene la portada de enemigos? Ok, no. No, nos deposita acá. Ajá, ¿cómo se abre eso? Ah. Ah, sí, cabrón. Y seguro es un secreto. Sí, es un secreto. No está tan difícil, la verdad. De hecho esta ventanita ya como que te delata que hay que hacer algo así. O algo parecido. No, está muy difícil. A ver, aquí te violo. Revena, pendejo. Claro que sí, te violé. Con unos rockets. Ahora nos quitamos el camino de ustedes. Vamos, cabrones. ¿Qué? Ok, ya le di dos tiros y no murió. ¿What? Ok. Ya agarré el bonus, creo que decía. Una botellita. Ay, no sé si he visto más armadura. Bueno, no importa. Ay, me voy a mostrar el secreto, está bien. A ver, por acá. Esto se baja así. Ustedes, ok, tenía que haber hecho doble kill ahí, que raro que no había hecho. Y, ¿por qué qué hay? Nada. Ahí está la ventana de hace rato. Y... Ah, y aquí ya me acordé, había un bile. No, no te acerques tanto. Vente para acá, entonces. Eso es. Vente, vente. Ahí está. Te moriste solito, cabrón. Bueno, te mato yo, pero... Tú... Digamos, te acabaste tu propia tumba viniendo, te pasé hacia acá. Aquí había un bile, eso estoy seguro. Quítate. A ver, voy a poner plasma para el bile. No, para ti no, para el bile, dije. Ahí está el bile, pendejo. Uy, cabrón. Esas ventanas me pueden poder. Ay, lol, ya murió. Nadie da batalla aquí, cabrón. Ah, ese midi me gustaba. Ese midi que suena de fondo. Me gusta. Ah, aquí puedo caer hasta acá, pero... ¿A qué me sirve eso? No es nada. No. Absolutamente nada. ¿Y qué son estas cositas aquí como... Plataformas pequeñitas? ¿Y cómo se supone que... Ah. No me gusta eso de que te indiquen con antorchas el tipo de llave. Le hubieran puesto la textura clásica. ¡Ay, no! Hay un bile. Ok. ¿Qué te ha dado? Hay un bile que está allá. A ver, pero quítense... Ah, no, está allá. No se puede mover allá, cabrón. Entonces no da peligro. Yo pensé que me iba a poder revivir unos cuantos, pero... Ah. Está... No puede bajar de la plataforma allá. Así que no hay pedo. Ahorita lo mato fácil. Quítate tú. Había un chingo de enemigos, pero nada más para rellenar, porque... No servían para nada. Unos cuantos roques de allá los mandaron a mierda a todos. Ese bile pendejo me la va a pagar ahorita. Lol. ¿Por qué me la va a pagar si no me hizo nada? Pero lo voy a matar como quiera. A ver, cacos de mierda. Quítense. Ahí está. Se quitaron. Ataca. Ese seguro que te lo comes. A ver, pendejo. Ataca otra vez. Vamos. Estos dos seguro que te lo comes. Y nada más te quedaría uno. Si es que te dieron. No, no te dieron todos. Ah, qué faladas. Ah, tengo poca chingón. Qué mierda. Pinche cadáver que me estorbó la vista. Ya murió. De hecho, creo que es la primera vez que me tocan. Lol. O acaso si me hubiera tocado algún enemigo básico por ahí. Pero... Ok, ya había muerto el otro. What the fuck? Pensé que sería vivo el grasoso ese. Cabrón. Uy. A ver, mancus de mierda. No, tengo poco rocket. Mejor no. Uy, ya tienes que morir. Ok, no cayó. A ver, gordo. ¿A dónde vas, cabrón? ¿A quién le quieres dar? Ese cabrón ya muere. Perfecto. Y a este cabrón ya le debe quedar... Ya murió. No le queda nada porque ya murió. Tú también. Y... ¿Cómo puedo entrar ahí donde estaba el bill? Ah, así de fácil. A ver, atrás de la cascada se me hace sospechoso. Ok. Pensé que iba a ser un secreto, pero no. No había nada. ¿Tú qué haces? Ándale, eso haces. Se abre. Van tres secretos. Necesito encontrar un poco más. Ahí está. Doble aquí. Ni siquiera había visto el de atrás, pero ya murió. Y... Después me entro por ahí. Enemigos 112. Uy, no hay minutos ya. Esto no es nada. Al parecer no. En este mapa yo creo que había un ciber. Creo que era el final. De hecho, este mapa es bastante conocido ya, creo. Bueno, yo lo recuerdo bastante, por lo menos. ¿Cómo conseguía las llaves? Aquí hay un... Ajá, ajá. Hay una cosa diferente ahí. No, esto no es nada. Seguro que tú eres algo. ¿Abriste esto? ¿Abriste esto? La zona no le apareció. Eso seguro que es un secreto. Toma. Ya te había dado un tiro de Super Shotgun. Y no cae. Mierda, quédate quito. Y no cae. ¡Ay, qué pendejo! A ver, vile del orto. Ok, WTF. No cae. A ver, esto se dispersa mucho. Ya cayó. Perfectísimo. Apareció una zona media cabroncita. Sí, lo sabía. Era un secreto. Bueno, por lo menos ya va a la mitad de los secretos. ¿Dónde está el marrano que me atacó? ¿Qué pasó con el mankubu que me atacó? Ok, se desapareció extrañamente. WTF. Uy, 11 minutos. No quiero extender tanto esto. Recuerden lo de los videos. No quiero extenderlos tantos. Así que vamos a acceder un poquito al paso. A ver, cabrón. ¿Dónde puedo conseguir la... Ah, por acá. Qué imbécil. Entré por acá. Uy, unos cuantos. A ver, quédense juntitos. Así mejor se aprovecha el daño. Y ya cayó uno. Ok, cayó el varón. Y tenía solamente 5 roquets. Así que lo hirieron un chingo esos roquets. Yo pensé que se los había tragado todos el... El silnay. No pienso gastar un tiro más contra ti. Pero qué pinche arriesgado está eso, ¿no? Pero no quería gastar otro tiro contra ese idiota. Aquí se me hace sospechoso que no creo que haya nada. No, no creo que haya nada. No se marca ahí en el mapa como si hubiera algo. A ver... Es por acá abajo. ¡Ajá! Ya te vi, marrano de mierda. Uy, cabrón. Pensé que si me caía ahí ya no podía volver a subir. Pero sí. A ver, marrano feo está por allá. Pero no tengo roquets, así que... No es tan fácil atinarte, entonces. Ahí estás, cabrón. Bueno, tú eres otro. Ya, ¿qué? A ver, estaba aquí. ¿Quién me pudo haber dado? Estaba aquí. Cabrón, pero tú no tienes ángulo. No me puedes dar. Me choca con la pared. ¿What the fuck? ¿Quién me dio? ¿Por qué arriba si eso te parece súper extraño? ¿Quién carajo me dio? ¿Sería otro mancoos que estaba por allá atrás, cabrón? Ok, no mames. Ay, no me dejé un bilde. ¡Ay, sí! Hay un bilde. ¿Qué carajos? Me voy a tener que acercar y reventarlo. Personalmente. Toma un latigazo de plasma en la cola. Ok, mejor acercándose. Bile puto. Ahí está, murió. Uy, ahora a estos cabrones. Tampoco era tan difícil ese bilde. Ahí está. Uy, queda uno. Cabrón, no murió. Ahora sí, adiós. Enemigos ya casi están. Y bueno, para los secretos, si no los descubro antes, pues voy a tener que pausar. Ya no quiero que se extienda tanto. Ya, te llevo de una vez. ¿Para qué ahorrarles? Porque tal vez me lo olvides. Y me parece que no hay nada. Ajá, ¿qué es eso? Ah, no, es esta mierda, nomás. Vámonos. No tengo ni una llave, qué curioso. Y ya casi no quedan enemigos. También es curioso. Ah, ahí no, salían los Reveller, en verdad. No, era cuando tocaba el botón. A ver, eso... Apenas hice un C ahí, nada más era para mirar lo de la... Cabrón. Cabrón. No, ya me arrinconaron. A ver, yo pensé que se te transportaban los cabrones. ¿Tocó el botón? Mira, no, lo tocó, que imbécil. ¿Qué? Ah, qué cabrones. Yo pensé que me podía zafar, pero no. Me dio unos putazos. ¡Uy! Ok, dio la vuelta a esa mierda. Pensé que era otro que me atacaba, pero no, era el mismo. No tengo plasma. Bueno, tengo apenas un poquitito de plasma, pero no me alcanza. Así que los mato así. ¿Y qué hizo? Habrá bajado alguna llave. Ajá, y esto se entra así. Es un secreto. Ay, qué fácil, cabrón. Demasiado fácil. Esto se abre así. Unos rocket, perfecto. Ok, ¿por qué se cambió solo el arma? No sabía que se cambiaba cuando tomaban munición. Ok. Extraño. A ver, aquí había enemigos, ¿verdad? Bueno, sí había, pero yo pensé que eran más, cabrón. Apenas dos Sims. Muérete tú. Y aquí ya creo que nos acercamos al final. Ah, no, pero falta la puerta roja. Uy, cabrón. Un Bile. Y apenas sí tengo plasma. Toma, Bile, pendejo. Ok, ya murió. Dol. Qué Bile tan regalado. Muérete tú. Por acá. Ah, el mancubus de hace rato. Ah, no, pero aquí ya está el ciber, ¿verdad? Sí, aquí ya está el ciber. Me llega otro mancubus. Y al ciber, como hayan imaginado, se lo vamos a matar con plasma. Pero, me parece que... No me acuerdo si podía regresar después. A ver, vamos a hacer un 6 por acá. No me acuerdo si después podía volver. Acaso sí se cierra la puerta, pero no me acuerdo, cabrón. Creo que no. A ver. Ah, no, no se cierra. Perfecto. A ver, pero mejor te mato desde acá. Uy. Sí que me acerco un chingo ahí. Toma. Ni siquiera te dejé de atacar el tercero. Puto. A ver, ciberchoto. No, ciberchoto. Muérete. Perfecto. Estaba fácil. Ni que eso diera problema. Y bueno. El enemigo me faltó... What the fuck? Me faltó uno. Qué raro. Me faltaron tres secretos. Vamos a hacer lo posible para encontrarlos. Así que, como ya de costumbre, voy a pausar y despausar, chicos. Ah, lo de la llave roja. Y llave azul creo que no había. Creo que no. No la he visto en ningún momento. Así que tal vez no había... Joder, no puedo entrar por ahí. No, por aquí quiero tampoco. Ahí tengo que dar toda la vuelta, no me espiegues. Voy a ver si debajo había necesitado la llave roja. ¿Y aquí qué? ¿Por qué tanta zona y no hay nadie? Supongo que nada más decorado. Uy, 17 minutos. Bueno, ya fue una edición un poquitito larga, cabrón. ¿Cómo se baja eso? No sé. Así que pauso y despauso. Aquí hacemos un save porque ya acabamos. Nada más faltan los secretos. Ya regreso. Ok, chicos. Regresamos. Y qué bueno que no me tomó nada descubrir todo. Absolutamente todo. El enemigo, los tres secretos y el ítem. Miren. Lo único que hice fue aquí darme la vuelta. Y esto te cuenta como secreto. Se abrió... De alguna manera se abrió ahí donde estaba la llave. Y vamos a colocarla. Me parece un poco fe el que te cuento otra vez aquí el secreto. O sea, abres la puerta y ya te cuento otra vez el secreto. Ya me había contado. Ah, y tomé la soul. Qué imbécil. Y bueno, miren aquí. Estaba bien fácil también. Había que bajar acá. Y ahorita salió una arañota. Hasta ahí llegué. No llegué a matar la araña porque regresé al save. Para mostrarles. ¡Lol! Qué pinche fácil es una... Una espada de Mastermind cuando se tiene la BFG, cabrón. Ya de por sí son fáciles. Pero con una BFG pues más. Bueno, yo pensé que iba a batallar más en los secretos. Pero no. Fue rapidito. Muchísimas gracias por ver. 100% en todo. Espero que me hayan quedado contentos los que vieron este video. Ya que dice 100% en todo. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Fue una edición un poquitito larga comparada con las otras. Pero bueno. El Valle de la Reina. O el... Sí, el Valle de la Reina. Algo así significa. 201 enemigos. Ah, este mapa me acuerdo. Me gustaba este mapa. Era... Era bastante bueno, me acuerdo. Lo que sí no era tan cortito. A ver si... Tal vez solamente hacemos ese mapa. Y ya. Para no extender tanto tampoco. Ya que ahorita se extiende un poquito. Pero bueno. Muchísimas gracias. Recuerden visitar los canales de Derek y SkullCode. Que están en la descripción del video como siempre. Hasta otra. No olviden su pulga de arriba como siempre. Se cuidan. Y adiós. Nos veremos. Se cuidan. Hasta otra.